Gracias muchachas y muchachas, en esta oportunidad vamos a grabar la cápsula de retroalimentación para el módulo de emprendimiento y empleabilidad, ¿cierto?, en respecto de las temáticas productivas y laborales dentro del ámbito agropecuario. En la interacción que tuvimos anteriormente, donde se conectaron lamentablemente solo dos estudiantes, ellos nos establecieron preguntas, dijeron que la cápsula entregada había estado clara. Sin embargo, yo quiero repasar algunos contenidos que les van a entrar eventualmente en la evaluación que vamos a tener el día jueves. Por lo tanto, no nos vamos a tocar tanto en el objetivo, sino que en lo que vamos a preguntar. Primeramente tienen que tener claro cuál es la realidad actual del rubro y vía del ámbito agropecuario. Principalmente exportación de frutas, ¿cierto?, vives, ¿cierto?, uvas, manzanas, ¿cierto?, gomasia, frutales menores, elaboración de vino, ¿cierto?, exportación, ¿cierto?, leche y carne. También mucho de lo que se produce hoy día a nivel país también queda para el consumo local, ¿cierto?, y producción de hortalizas, pero a menor escala. Eso inicialmente. De la producción de hortalizas me interesa, ustedes sepan, cuáles son las hortalizas que nosotros producimos aquí en el norte. Principalmente en Arica y en Iquique. En Iquique ya está, ustedes saben, las quebradas, becamiña, mamiña, principalmente en ajo, en cebolla, ¿cierto?, zapallos, etc. Que ya vimos en la guía anterior. Solo conocimientos basales. ¿Cuáles son las alternativas de trabajo que nosotros vamos a tener, que vamos a optar por este rubro? Solamente trabajo en conservación del medio ambiente, ¿cierto?, labores de conservación de flora y fauna, ¿cierto?, nativa, innovación agrícola y pecuaria, los proyectos, manejo del recurso hídrico. Como alternativa también podemos ver energía renovable, ¿cierto?, horticultura, froticultura, vitivinicultura, proyectos, etc. Saber, ¿cierto?, cuáles de estas a nosotros nos podrían ayudar a desenvolvernos como profesionales dentro de esta área. Este es el gráfico que les había explicado anteriormente, ¿cierto?, donde se describe la composición de la fuerza de trabajo agrícola nacional. Esto, dicho de otra manera, es la cantidad de personas que tienen un trabajo en el rubro agropecuario, digo, perdón, y que se encuentran con qué tipo de contrato, si son asalariados permanentes, ¿cierto?, o trabajan por cuenta propia, si son asalariados temporales. Acá podemos ver que la mayor parte, la mayor proporción, perdón, la abarcan los asalariados temporales, que son los que se desempeñan, ¿cierto?, en las cosechas, en las cortas de la uva, ¿cierto?, en el trabajo de packing, ¿cierto?, preferentemente que alrededor de su contrato no duran más de 3 o 4 meses. Por otro lado, vemos la ocupación, ¿cierto?, de los profesionales del rubro dentro de la región con respecto a otra región. Esto es solo para que tenga un conocimiento general de cuál es la realidad que tenemos nosotros los profesionales dentro de la región. Ojo, sin embargo, a pesar de que somos pocos respecto al nivel de país, el grado de empleabilidad que hay dentro de la región es mayor respecto a las proporciones que existen en otras ciudades del país, o en otras regiones. Ahora, yo les quise poner esta imagen porque son las universidades que pertenecen al CRUCH. El CRUCH es el Consejo de Rectores de Universidades de Chile, ¿cierto?, que comprende, si no me equivoco, son 17 universidades que son propiamente del Estado, o sea, son universidades públicas, y otras que son de carácter privado pero que no tienen fines de lucro. Por tanto, ¿en qué los podría beneficiar usted de tener una educación superior en un organismo que sea parte del CRUCH? Principalmente que pueden optar a las becas, por ejemplo, becas que otorga el Estado, como la beca Bicentenario, donde hay mayor plazas, ¿cierto?, plazas, digo, perdón. Y también optar a créditos, como el Fondo Solidario, en donde el que te presta, de decirlo de una forma más bien coloquial, es el Estado y no un banco. Por tanto, nosotros les vamos a deber dinero al Estado. Y eso, claro. Cuando hablamos de poblados, ¿cierto?, los poblados pueden ser diputados, magíster y doctorados, ¿cierto? Para el caso de la región, acá hay dos, hay una alternativa de magíster en zona área y otro, un doctorado también para zona área, que lo imparte el UNAP. Dentro de las universidades que ustedes podrían llegar a optar, está la UTA, acá en Arica, la UTA que está en Iquique, que no tiene agronomía, está el UNAP en Iquique, que imparte agronomía, después tenemos la ULSS, la Universidad de la Serena, en Serena, más avanzando hacia el sur, tenemos la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que está en Santiago, ¿cierto?, la Universidad de Talca, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la de la Frontera. Dentro de estas podemos encontrar, estas son las universidades que tienen como mayor valoración respecto de la empleabilidad que tienen sus estudiantes egresados o titulados cuando salen al mercado laboral, ¿cierto? Las más famosas, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica, Santiago, la Universidad de Chile, la Austral, la Universidad de Concepción, la Universidad de la Católica Valparaíso, la Universidad de Talca. Todas estas universidades difieren, ¿cierto?, en sus requisitos para poder postular a esta carrera. Para el caso de la UTA y la UNAP, ¿cierto?, son los puntajes de ponderación. Acá yo le puse 500, pero es 475, igual que el UNAP, o igual que la Universidad de la Serena. Eso quiere decir que es como el puntaje mínimo de ponderación que ustedes debiesen tener para poder postular a esta carrera. Si se dan cuenta, las universidades como la Chile o la Universidad Católica exigen puntajes más altos. Esto igual va a verse influenciado, afectado, ¿cierto?, por ejemplo, si la Católica pide 600 puntajes mínimos y de sus 250 postulantes todos tuvieron sobre 700, o sea, el puntaje mínimo va a ser más, ¿cierto?, entonces, hay una serie de capacitaciones y cursos online que nosotros podemos encontrar dentro de internet y una gama de ofertas que nos podrían servir para nosotros la capacitación. Yo recomiendo principalmente innovación alimentaria, trabajo en medio ambiente y buenas prácticas agrícolas y ganaderas. En esta página, ¿cierto?, es la FKI, la Academia, ustedes la pueden buscar como FKI Academia, y hay una serie de calendarización, ¿cierto?, de los cursos que tienen hoy día en práctico. Uno de estos son los que estamos aquí, que ya los revisamos anteriormente, que no los vamos a ver con mayor detenimiento. Importante, nosotros estamos en una época donde la modernidad, ¿cierto?, nos exige que nosotros estemos en conocimiento de las nuevas tecnologías que podamos manejar. Debemos nosotros estar al tanto de todo lo que está sucediendo y saber manejarnos y comunicarnos. Si nosotros no sabemos comunicarnos, vamos a perder una oportunidad de negocio, oportunidad de empleabilidad, oportunidad de contacto, ¿cierto? Por tanto, yo les recomiendo siempre hacerlo con gran seriedad, ¿cierto?, y velando por su eventual empleabilidad y futuro laboral. Bueno, esto es un modo de ejemplo, los cursos que podemos encontrar, por ejemplo, de un servicio del Estado, como ese servicio abrigo al agraero, que tiene la relación, ¿cierto?, con el bienestar de animales, transporte animales, la normativa vigente. Donde se escribe en sus cursos, ¿cierto?, y con respecto a la ley vigente. Y el tipo de recuerdo. Entonces, yo les podría preguntar, de acuerdo al bienestar animal, según la categorización del bienestar animal, ¿qué cursos podríamos optar por un servicio del Estado dentro de la región? Bueno, cuando tenemos esto, quizás los cursos no son dictados aquí en la región, los podemos encontrar en Santiago, los podemos encontrar de forma presencial. Pero lo importante es que manejen, ¿cierto?, qué cursos podrían ser imprescindibles para esto. Esto es súper importante, manejarlo, ¿correcto? ¿Qué es el programa? ¿Cuál? El programa IndubSense. ¿Cuáles son sus principales desafíos? ¿Para quiénes vas dirigidas, ¿cierto? Lo mismo con el programa Más Capes Mujer Emprendedor. ¿En qué consiste el programa, ¿cierto? ¿A quiénes va dirigido, de nuevo? ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, yo les podría preguntar, don Felipe tiene una parcela con tanto y tanto características. Él no tiene los recursos necesarios para tales y tales ideas de producción. sin embargo, le pregunto a usted ¿qué le aconsejaría para poder aumentar sus niveles de producción tomando en consideración que no tiene ingresos para la inversión? Entonces, ustedes podrían decir optar a un programa de ciencia hacerse usuario, ¿cierto? Primero de los recursos de los servicios del Estado perdón, digo, como el INDAP que es el que más bonifica dentro de la región o por ejemplo, si ellos son de ascendencia a Aymara, a Quechua o Ligalantay, ¿cierto? a Tacameño o Viejuita o Coyas Mapuche que no es el caso de acá, ¿cierto? de la región donde encontramos principalmente Aymara y Quechua tratar de optar a un programa por ejemplo de Conadi entonces, esas orientaciones tendríamos que darle nosotros. Esta es una gama de ofertas, ¿cierto? que hagan de curso que tiene relación con la agricultura o más bien con los recursos naturales y que ustedes debiesen conocerlo esta es la página de reptapacitacion.cl que sale aquí que se mete en esta página podrían ver todos estos cursos que podrían estar disponibles Bueno, estos son todos los agronomía como primera instancia es como la carrera más ligada a la profesión que ustedes actualmente están estudiando Hay un hay un beneficio ¿cierto? del liceo que ustedes podrían optar que es acceder a la educación superior sin tener que dar una sin obtener un puntaje tan alto dentro de la APS1 Otras carreras que tienen que ver con el ámbito son la veterinaria ¿cierto? Existe ejecución agrícola que dura dos semestres menos yo les había explicado la ingeniería forestal ingeniería en recursos naturales y técnicos de energía superior que en la zona norte del país al menos sobre lo que yo conozco no hay universidad o institutos que dicten esta esta especialidad eso espero haber sido claro y cualquier cosa me escriben en el correo o me mandan un whatsapp lo que sea y yo voy a estar disponible para usted y no olvidar la evaluación va a ser el jueves el 25 de junio si vamos a hacer por el mismo método anterior por google forms hacer una prueba alternativas de selección múltiple y además van a haber algunas de desarrollo así para que lo tengan en concierto eso éxito que estén muy bien cuídense gracias 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 Gracias.